Música Brigada humanitaria de estadounidenses y canadienses en el municipio de Condega gracias a la gestión de esta comuna están dando inicio a la construcción de un nuevo puente colgante el cual estará ubicado en la comunidad de San José de Pire y será construido también en colaboración con pobladores de dicha comunidad yo ya he recibido por lo menos tres brigadas de extranjeros, por lo menos norteamericanas estudiantes de primaria y secundaria estos son una brigada de ingenieros que es la segunda brigada que viene de estos ingenieros que son de tres empresas de Estados Unidos las cuales construyen puentes, edificios y carreteras las empresas son Flytiron, E-Cruz y Tunnel, las cuales están destinadas a diferentes tipos de obras pero estas empresas se han interesado en tres puentes, por lo menos dos en Condega y uno en Jucuapa en el lado de Matagalpa estamos haciendo un puente en el rodeo, esta es la primera etapa, estamos cortando el cable de suspensión que se va a utilizar para este proyecto y creemos que esto va a ser un proyecto que va a beneficiar a la comunidad entera y va a ayudar a que las personas puedan traficar en esta área que ahora mismo se encuentra aislada cuando en tiempos de lluvia y todo eso Este puente es uno de tres que serán construidos a nivel nacional En realidad esto es un proyecto humanitario, esto es algo, una necesidad de la comunidad y entiendo que este es el segundo puente de tres que vamos a hacer este año potencialmente en cuatro ya pasó una brigada por acá, es un puente en Santa Lucía, todo perfecto y esta es la segunda brigada que está haciendo el puente de rodeo Con información y cámara de Carlos Herrera, les informó Lenin Muñoz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!